Puerto Rico, pintado de azul Volaré, volaré, cantaré Azul, pintado de azul Viajando entre nubes de tul Voy volando, volando feliz a lo alto del cielo Más cerca del sol Ya la tierra más chica se hacía de un raro color Más un ángel del cielo cantaba esta dulce canción Yo voy soñando También cantando Azul, pintado de azul Viajando entre nubes de tul Pero yo creo que un sueño así nunca jamás volverá Y que yo me pintaba la cara y las manos de Azul Y de improviso el viento feliz me llevaba Hacia la luna brillando en la noche cantaba Oye Henry Benavides Entonces salsa mamá He, he, he He, he, he He, he, he He, he, he Azul, pintado de azul Pa' que vacile la rumba buena que voy a improvisar Azul, pintado de azul Eh, vamos a bailar, vamos a gozar Azul, pintado de azul Oye, morena linda, contigo quiero gozar Azul, pintado de azul Quien lo baila, quien lo goza en Barranquilla Azul, pintado de azul Hey, hey, sí ¿Cómo tú estás? Azul, pintado de azul Salsa bonita, bonita que traigo para cantar Azul, pintado de azul Qué lindo suena, qué lindo suena mi coro Azul, pintado de azul Eh, vamos a bailar Al mambo Teque Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Azul, pintado de azul Te digo que la cosa, la cosa se puso, se puso de azul Azul, pintado de azul Vino un angelito y me dijo Oye, negrono Azul, pintado de azul Quieres volar, ven, vente conmigo Azul, pintado de azul Y nos fuimos volando por Puerto Rico Azul, pintado de azul Me pintaba la carita y me pintaba la carita en las manos de azul Vino un angelito y me pintaba la carita 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 en las manos de azul